Desde hace varias semanas, varios departamentos municipales se encuentran inmersos en el trabajo previo a la Semana de Pasión, tanto en San Roque Casco como en Las Barriadas. Así, Obras y Servicios y Emadesa, ambas coordinadas por el Teniente de Alcalde José Vera, vienen realizando labores como el arreglo del adoquinado de las calles, la reposición del alumbrado donde es necesario y el acondicionamiento del arbolado, especialmente de los naranjos. Por su parte, desde la Delegación de Seguridad Ciudadana, que coordina al Teniente de Alcalde Juan Manuel Ordóñez, se ha establecido todo lo referente a la seguridad, aparcamientos y cortes de tráfico a lo largo de los itinerarios profesionales. También se están coordinando los servicios de Policía Local y Protección Civil, una vez que el pasado viernes, en una reunión de la Junta Local de Seguridad, se hizo lo propio con la Guardia Civil. Además, el Departamento de Tráfico de la Policía Local ha puesto a disposición de los ciudadanos unos planos de todos los recorridos profesionales del municipio, a los que se puede acceder a través de Internet. En la dirección web www.policialocalsanroque.com.se.html se puede acceder a unos planos en los que se especifican los recorridos de los pasos profesionales, tanto del casco de San Roque como de las barriadas. Una vez pinchado el día elegido, se puede observar tanto la hora de salida como de llegada de las procesiones, así como de las calles que estarán cortadas al tráfico y a qué altura, además de las vías en las que está prohibido el estacionamiento.